Cuentín, cuentín, cuentín tarantino, cuentín tarantino Hoy es que los resumos y lo más, la filmografía de Quentín Tarantino Quentín Tarantino nació en Knoxville, Tennessee en 1963 La madre le puso a Quentín en referirse a un personaje que hacía burreinos en la serie Gunsmoke Los padres se separaron, entonces lo crió la madre en un barrio donde había una buena mezcla de gente de diferentes nacionalidades Y por eso se vio películas de todos los géneros y encima después trabajó en un videoclub donde vio más películas Entonces un día dijo, ya fue todo, voy a hacer mis propias películas Solamente voy a hacer 10, dijo Sé que tendría que esperar a que se estrene la última para hacer este video Pero la verdad que capaz que me muero antes, así que bueno, lo hago ahora En este video voy a intentar descubrir cuál es su mejor película No me voy a basar en mi opinión personal nada más Sino en la opinión de críticos, espectadores comunes, páginas de cine, premiaciones, takishi y legado La idea es descifrar matemáticamente cuál es la mejor película de Tarantino Centrándome solo en las que escribió y dirigió Dicho esto, ah no, para hacer este video me volví a ver todas las películas de Tarantino Así que mínimo, meterle un me gusta a esto y pegarle una me gusteada y una suscribida Y bueno, nada más, ahora sí, empiezo con su filmografía Es algo que todo el mundo sabe y no hace falta decirlo es que Tarantino en sus películas Hace referencia a series y películas y me acuerdo que la primera vez que me enteré de esto Fue cuando alguien mostró que el baile de Pulp Fiction es una referencia 8 y medio Ahí se me abrió un mundo porque las referencias de Tarantino no solo son infinitas Sino que van más allá de poner una acera de otra cosa Él hace de sus películas un rompecabezas con cientos de piezas que saca de otros lados Ya en Perros de la Calle, su primer película, vemos varias Los nombres claves en colores Los delincuentes apuntándose a sí mismos La tortura con música La cortada de oreja La caminata de los muchachos Y hasta el nombre de la película es una referencia a un cliente suyo del videoclub Que quiso alquilar a Rebornously Fund Y lo pronunció mal Y de esa mala pronunciación nació el título de la película Perro de la Calle es la primera película de Tarantino Y estaba destinada a tener apenas un presupuesto de 30.000 dólares Y a tener un elenco conformado por sus propios amigos Esa casualidad de la vida hizo que el guion cayera en manos de Herbie Keitel Que le copara el proyecto y que tuviera a mano una guita más para invertir ahí Y además con su presencia le fue más fácil conseguir financiación y un elenco más conocido Así juntaron un millón y medio de dólares La película tuvo un éxito moderado en cuanto al público Pero gigante en cuanto a la crítica Se le abrieron las puertas a Tarantino para seguir produciendo Así como Duel es para Spielberg la piedra fundamental de su filmografía Como bien expliqué en el video de la filmografía de Spielberg Que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba Perro de la Calle es lo mismo para Quentin Casi todas las características principales de su cine aparecen acá Especialmente las referencias de las otras voy a hablar más adelante Todas las películas de Tarantino tienen referencias Acá les dejo apenas unos ejemplos Cuando ya folks are square As Foxy Brown Casi todas las películas de Pero si no lo vieron Until León Pero la homenajeada no solo está en las escenas específicas, sino en el género de la película. Perros de la calle, por ejemplo, entra en el género Atraco y fue influenciada principalmente por, Mientras la ciudad duerme, The Killing y la más conocida Ocean Eleven, pero la original, la de 1960. La reutilización de sus géneros algo olvidados lo vamos a ver en todas las películas de Tarantino, en Jackie Brown con el Black Explotation, en Kill Bill con el Samurai y el Kung Fu y el Rape and Revenge, en Death Proof con el Car Chase, en Bastardo sin Gloria con el Macaroni Combat o el Nazi Explotation, en Diango con los Spaghetti Western y siempre que puede, mete algún momento musical. Pero indiscutiblemente el mejor momento musical de Tarantino es el de Perros de la Calle. De todas formas, si tuviera que elegir una banda sonora de Tarantino, elijo la de Kill Bill, los mejores temas. La única vez que Tarantino usó música original fue en Los Odiosos 8, que se le hizo Enrio Moriconi. La única vez que Tarantino usó música original fue en Los Odiosos 8, que se le hizo Enrio Moriconi. Perro de la Calle fue elegida como la mejor película de Tarantino según una encuesta que hizo la revista Empire, así que eso le lleva un punto en la carrera por descubrir cuál es su mejor película. Después de eso vendió dos guiones, el de True Romance y el de Asesinos por Naturaleza, y fue contratado para dirigir Hombres de Negro y Máxima Velocidad, pero rechazó ambos trabajos para hacer la película que lo iba a catapultar a la fama. Después de que Perros de la Calle triunfara en Cannes, Tarantino se hizo súper conocido y admirado dentro del círculo de productores y directores. Eso le permitió realizar una película más ambiciosa que la anterior que destaca, entre otras cosas, por sus diálogos. Este es uno de los sellos más distintivos de Tarantino y que no es sólo poner a dos personajes hablando de cualquier cosa no relacionados con la trama, no. Es usar una charla cotidiana para presentar a los personajes. Esto lo vimos por primera vez en Perros de la Calle, con la charla de Like a Virgin, de Toby Wong y de las propinas. Toda esta charla, además de ser graciosa, nos deja en claro cuál es la dinámica de este grupo, quién es el jefe, quién es el rebelde, quién es el boludo, quién es el garca, todo. No es sólo poner una charla graciosa, sino hacerla funcional para el guión. Algo parecido pasa en Bastardos sin Gloria, por ejemplo, en la primera escena de Landa y el francés. Acá el diálogo no sólo está para presentarnos a Landa y para que quede claro su opinión sobre los judíos, sino también para darle tensión a la escena. Los espectadores, así como el francés, sabemos que hay judíos escondidos en la casa y lo único que queremos es que Landa se vaya. Cada tema de conversación que saca Landa es una incomodidad más y cuanto más superficial es el tema, más incómodo es. El estatus del personaje de Landa se construye en esta escena gracias al diálogo y también al detalle de la pipa. Pero en ninguna película los diálogos son tan importantes como en Los Odiosos 8. Acá hay una hora de presentación del personaje, una hora. La película recién arranca cuando Samuel entra en la cabaña y nota que algo raro pasó con los dueños. Hasta ese momento Tarantino se tomó una hora para presentarnos a cada uno de los protagonistas y las dinámicas que hay entre cada uno de ellos. Concluida esa hora, le quedan otras dos para desarrollar la trama. La charla cotidiana humaniza a los personajes, les da un pasado más allá de lo que nos va a mostrar en la película. Vincent Vega y Jules son mafiosos pero no tienen que hablar constantemente de la mafia. Mia Wallace es la novia de un capo mafia pero también tiene planes para ser un piloto de televisión. Bruce Willis no solo tiene que escapar de la mafia sino que también necesita recuperar su reloj por todos los motivos que dio Christopher Walken. Donde creo que mejor se usa este recurso es en Django cuando los del Cuckoo Clan hablan de las capuchas. No puedo ver la mierda de esta cosa. ¿Estamos listos o qué? Ah, espérate, estoy mierda con mis ojos. Oh, oh, mierda. Ah, me lo he hecho mal. Con Pulp Fiction Tarantino no solo perfeccionó su talento para los diálogos sino que también para la narración no lineal. Algo que ya vimos un poco en Parros de la Calle. Que empieza con los tipos hablando de cualquier cosa antes del robo. Después pasa una escena después del robo. Para ir a otra escena inmediatamente después del robo. Para ir a una escena antes del robo. El guión de Parros de la Calle no está en función de la trama sino que está en función de los personajes. No importa cómo se desarrolló el robo. Lo que importa es qué pasó con los personajes después de que todo saliera mal. Pensemos en Kill Bill. Lo primero que vemos en Kill Bill es a Uma Turman muriendo. Y lo segundo que vemos es a ella llegando a la casa de esta piba y que por esta presentación. Entendemos que fue la responsable de la primera escena. Aunque no se deja del todo claro. Al ser esta la segunda escena que vemos nos queda bien en claro cuál va a ser el tono de la película. Después hay tiempo de mostrar cómo pasó Uma de esto a esto. El guión acá está en función del personaje de Uma Turman. Todo se va contando a medida que se necesite para el personaje. No para el espectador. Pero volviendo a Pulp Fiction. Hay otro aspecto que aparece en esta película y que está relacionado a la gran pregunta. ¿Por qué mierda se llama Pulp Fiction? Un Pulp Fiction es un formato de revista barato y de consumo popular. Con varias narraciones e historietas de diferentes géneros de la literatura de ficción. Como había que hacer muchas tiradas. Apuntaban más a lo espectacular y épico que a lo argumental. Tarantino era fanático de estas revistas. Sobre todo de una que se llamaba Black Mask. Por eso Pulp Fiction tiene este formato. Y por eso hay cosas que argumentalmente no se le da relevancia. Como por ejemplo lo que hay adentro del maletín. No importa lo que hay. Lo importante es que obliga a los personajes a hacer un viaje. No importa por qué Bruce Willis elige la katana para vengarse. Lo que importa es la escena que genera. En Jango pasa algo parecido cuando matan a esta mina. No hay un sentido físico para que la mina vuele para atrás. Pero queda bien y eso es lo que importa. Lo espectacular ante lo lógico. El estilo Pulp Fiction también influyó en los giros de guion de Tarantino. Volantazos violentos que tienen las películas a partir de una pelotudez. En Pulp Fiction el tiro que se le escapa a Travolta. En Bastardo sin Gloria el número 3 que hace Mike Fassbender. En Jango la negativa de Ayuz a darle la mano a DiCaprio. Y algo clave. Casi todas las películas de Tarantino terminan con una masacre. Y el Oscar va a... Palp Fiction hizo que Tarantino ganara su primer Oscar y eso sumado que es su película más premiada creo que equivale a un punto en la carrera por descubrir cuál es la mejor película. Por mi parte considero que el guion de Palp Fiction es el mejor de toda su filmografía. Pero volviendo a las masacres. Esto nos lleva a otro aspecto importante de Tarantino que se termina de instalar en lo que es mi película favorita de Tarantino. Pero antes de hablar de mi película favorita de Tarantino hay que hablar de Jackie Brown. Aunque no lo parezca a Tarantino le gustan las comedias románticas y si bien nunca hizo una agarra sus recursos y los mete en sus películas. Pero no hay más comedia romántica tarantinesca que Jackie Brown. Jackie es una azafata que trabaja para el mafioso Samuel Jackson. En uno de esos trabajos cae presa y Samuel contrata a Robert Foster para que la vaya a sacar pagando la fianza. Y ahí, como en cualquier comedia romántica, Robert se enamora a primera vista. Tarantino arma toda la escena de una película romántica y el personaje de Robert siempre va a estar metido en ese registro. Mientras que el resto de los personajes van a estar en un thriller de mafia. Esta fusión de géneros hace que la película sea una buena película, pero, 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 salió en el momento equivocado. Tarantino se hizo conocido por Palp Fiction y esa película hizo que resurgiera perros de la calle entre los espectadores. En esas dos películas destacan la narración no lineal, los diálogos, la violencia y la sangre. La gente se volvió fanática de ese estilo, no de Tarantino. Cuando se anunció que se venía la tercera película de Tarantino, la gente esperaba otra Palp Fiction u otra perros de la calle. Esperaban sangre, violencia y narración no convencional. Y Jackie Brown no tiene nada de eso. Está narrada de forma clásica, hay muy poca violencia y muy poca sangre. Es la película menos tarantinesca de Tarantino. Una gran película que pierde en comparación con el resto de su filmografía. Pero bueno, Jackie Brown no fue bien recibida en su momento. Entonces Tarantino dijo, ¿Quieren violencia? Ahora les voy a dar el violencia. Las películas de Tarantino son violentas. Y creo que puedo catalogar esa violencia en tres grupos. Primer grupo, la violencia por diversión. Una señora una vez le preguntó a Tarantino por qué sus películas eran tan violentas y él respondió exactamente eso. ¿Por qué la necesidad de tanta violencia gráfica gráfica? ¿Por qué no dejarnos imaginarnos algo? Porque es tan divertido, Chan. Y es verdad, es más divertido ver una escena de una persona cortando una cabeza que una escena con una persona que no corta ninguna cabeza. En Kill Bill llevó esto al extremo al punto de que ciertas escenas tuvieron que ser censuradas. En la versión de Kill Bill de Estados Unidos, que es la que vimos todos, estas escenas aparecen en blanco y negro no por una decisión estética, sino porque ya era demasiada sangre. En Japón, que tienen otros parámetros, la escena es a color como la pensó Tarantino. Más allá de la diversión, Tarantino usa la violencia como un concepto estético. No importa si realmente sales a cantidad de sangre si cortas un brazo, o si explotas así el cuerpo si le metes un balazo. Es la estética que elige Tarantino para mostrar la violencia, para que no te olvides que estás viendo una película y no violencia real. De hecho, muchas veces el lente se mancha de esa sangre para que recuerdes que es falso. Dentro de este grupo de violencia, creo que Kill Bill tiene las mejores escenas de acción de toda la filmografía. Segundo grupo, la violencia satisfactoria. Tarantino, en una entrevista, dijo esto. Lo que realmente me gusta a mí acerca de Roots, es que al final del filme tienen a Lloyd Bridges, uno de los más odios de todos los chicos racistas en el filme, y lo cortan a un árbol. Y Chicken George le va a dar un peel, un peel, un peel, un peel. Y naturalmente, él hace lo que normalmente hacen en estos filmes, y dice, no, 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 no puedo hacer eso. Y acá se desprende una de sus grandes temáticas, la venganza. Lo vimos un poco en Valfiction, cuando Bruce Willis se venga de los tipos que lo quisieron violar, y lo vemos al extremo en Kill Bill, donde toda la película se basa en eso. En Uma Thurman vengándose de las personas que la quisieron matar cuando estaba embarazada. La violencia no es solo por diversión, sino para que nosotros, los espectadores, nos quedemos más tranquilos. Los malos recibieron su merecido. Nada nos da más satisfacción que la escena final de Uma Thurman yendo tranquila en el auto después de haber hecho cagar a todos los que le jodieron la vida. Lo que hace Uma Thurman en Kill Bill es impresionante, definitivamente la mejor actuación femenina en la filmografía de Tarantino. Además, Kill Bill es mi película favorita de Tarantino, así que le doy un punto. Tercer y último grupo, violencia técnica. De esto que voy a hablar ahora no tiene nada que ver con la violencia, pero me pareció lindo decir la violencia, además me queda bien para el relato. En fin, violencia técnica. Esto casi no se ve en Perro de la Calle, apenas en Pulp Fiction y en Jackie Brown, pero en Kill Bill explota. Dentro de todas las características que tiene Tarantino con el guion y el uso de la cámara, destacan estos zoom violentos a los personajes, las impresiones en pantalla, primerísimos primeros planos, división por capítulo. Todo esto va apareciendo según el capricho de Tarantino y no corresponde a una estética particular de la película, sino a una estética general de su filmografía. En ningún otro momento de Pulp Fiction, alguien dibuja algo en el aire. En ningún otro momento de Bastardo sin Gloria se indica el nombre del personaje. En Los Odiosos 8, por ejemplo, aparece una voz en off narrando recién a la hora y media de película, como si nada. Estos efectos están ahí, como si todas las películas de Tarantino correspondieran a capítulos de una serie que cobran sentido en su totalidad. Y ya que estoy hablando de esto, obviamente hay que mencionar al Red Apple, marca de cigarrillos que aparece en todas las películas, y a su obsesión por los pies. Pero volviendo a la venganza. Con Kill Bill, Bastardo sin Gloria y Django, Tarantino forja su trilogía de la venganza y se instala como un director que puede hacer lo que quiera. Entonces Tarantino puede pasar a su última etapa. A todo director o directora le llega un momento donde es la estrella de sus películas. No importa quién actúe en la nueva de Spielberg, la gente va a ir a verla porque es de Spielberg. No importa quién actúe en la última de Nolan, la gente va a ir igual porque es Nolan. Y con Tarantino pasa lo mismo. No necesita de grandes estrellas en sus películas porque la estrella es él. Pero con Tarantino siempre fue así. Siempre contrató a quien quiso y de la misma forma que pasa con sus referencias, Tarantino contrata a los actores que admiraba cuando era joven. Y así le levantó la carrera a muchos, como a John Travolta, a Robert Foss o a Pan Green. Volvió súper famosos, actores de fava moderada como Samuel Jackson, Uma Turma, Tim Roth y descubrió grandes talentos. Como y me pongo de pie, Christoph Waltz. Pero no es, para mí, la mejor actuación de su filmografía. Eso lo digo más adelante. Recién en Bastardo sin Gloria, Tarantino empezó a usar superestrellas hollywoodenses como Brad Pitt, DiCaprio, Jamie Foxx, Margot Robbie, entre otras tantas. Esto trajo a una nueva generación de fanáticos de Tarantino que valora más esta segunda etapa que la primera. Hice una encuesta en Instagram donde votaron más de 300.000 personas y la película que ganó fue Bastardo sin Gloria. Y eso es un punto. Pero ¿por qué ganó esta? Porque la gente que votó, personas entre 18 y 30 años, crecieron con Bastardo sin Gloria. Para ello, Parro de la Calle y Pulp Fiction son películas de otra generación. No todos los pibes de 18 piensan así, pero sí la mayoría. Pasa con todos los directores. Debe haber más fanáticos de Nolan que lo conocen por Batman que lo que lo conocen por Memento. Como que buena película Memento. Las generaciones, nos guste o no, siempre cambian. A pesar de usar superestrellas, Tarantino nunca, nunca se olvidó de aquellos que estuvieron en el principio. Por eso cuando hizo Los Odiosos 8, rejuntó a sus viejos actores. Y le dije, gracias por pensar en mí. Y le dije, Michael, tú estabas ahí en el principio. Y por Dios estarás aquí ahora. Pero fuera de todo eso, Los Odiosos 8 es un peliculón y levantó un montón de guita a pesar de casi no tener estrellas en su elenco. Solo a Samuel Jackson, estrella que el mismísimo Tarantino creó. Y que acá hace la mejor actuación masculina de toda la filmografía de Tarantino. Increíble lo que hace Samuel acá. Y para mí, Los Odiosos 8 tiene la mejor fotografía de su filmografía. Los Odiosos 8 juntó mucha plata, pero no fue su película más taquillera. Eso fue Chango. Así que por taquilla, Chango también se lleva su punto. Y así llegamos a la última película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, protagonizada por tres de las estrellas más populares de la época, pero con participaciones de muchos de sus amigos. Habiendo repasado toda la filmografía de Tarantino, vamos a descubrir cuál es la mejor película. Perro de la calle tiene un punto por Empire, mientras que Pulp Fiction un punto por ser la más premiada, mientras que Bastardo sin Gloria por la elección del público, mientras que Chango por la taquilla. Es que el Bill tiene un punto porque se me cantó el orto. Hay que sumarle un punto más a Chango, porque también se ganó el Oscar a Mejor Guión. Y acá se viene una paliza, porque Pulp Fiction es la película de Tarantino con mayor puntaje en IMDb. Lo mismo en Rotten Tomatoes, lo mismo en Letterboxd, lo mismo en Metacritic, lo mismo en Film Affinity. Y en una encuesta que se hizo en Variety, ganó como la mejor película. Y en Hollywood Reporter, donde se encuestó a actores y a directores, también ganó Pulp Fiction. Además tiene una tremenda parodia en Los Simpsons. Así que, en este humilde acto, nombro a Pulp Fiction como la mejor película de Tarantino. ¡Felicitaciones! Según su promesa, a Tarantino le queda una sola película por hacer, así que si la cumple, no queda mucho para disfrutarlo. ¿Podría esa película destronar a Pulp Fiction? Eso lo veremos en el futuro. La única seguridad es que Tarantino es uno de los mejores directores de la historia, amado por toda una generación e ignorado por otras, como por ejemplo la de mi tía Marta. Marta, ¿lo conoces a Tarantino? Quentin Tarantino. ¿Cómo? Quentin Tarantino. No sé, ¿este Tarantino era del fútbol? No, no, de cine. Ah, no, de cine no conozco nada. Te lo confundí con el conejo Tarantini. No te vayas acá sin pegar una me gusteada, y una compartida, y una suscribida, y dejame dicho con qué otro director o directora tengo que seguir. Y no te vayas sin hacer el caso de mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Chao! Buenas noches.